Oye, no vayas a llorar si te digo la verdad Mi amor es sin pensar en ti, perdóname tú Otro amor encontrarás que te haga olvidar El dolor que te deja usted, perdóname hoy Mi amor es sin pensar en ti, perdóname en comparación Te voy a pensar la otra dimensión Te juro que te ganas de corazón De repente se hicieron una nueva ilusión No, no fue traición, amor Solo pensaba que te hechabas y saber que me encontraste Porque a otros te escuchaste En esos días lo conocí Mi cabeza no me veía como con su lado Y luego me llamaste con el mundo que te gustas No te dejaba, yo buscaba a mirar No vayas a llorar, si te digo la verdad Me enamoro sin pensar en ti, perdóname tú O te amores conmigar, que te haga conmigar El dolor que te canse, perdóname, oh, oh, oh